Las instituciones están en peligro, la libertad de prensa está en peligro y las garantías para la oposición están en peligro. Nadie puede ignorar los efectos perversos que busca y obtiene Gustavo Petro con su antidemocrático y agresivo discurso en Twitter. Mi respaldo total y solidaridad al tiempo, Camila Zuluaga y a la Fiscalía, Consejo de Estado y al PNG Colombia quienes están bajo el ataque del Petro. El que está montando un golpe de Estado y no hablando, uno muy duro es usted Petro. Duras palabras de Enrique Gómez. Presidente Petro, su bancada se está desarmando porque usted escogió pésimas personas, personas que hicieron doble militancia, personas que tienen problemas gravísimos con el manejo del alcohol e irrespetan a la autoridad pública, personas que contratan a sus cónyuges. Su ministro de Salud lo hemos recusado porque legisla en el Congreso a pesar de un claro conflicto de interés con su esposa en la Superintendencia Nacional de Salud. Y ahora usted nos amenaza a todos y a la rama judicial del país que está tomando decisiones en el marco del Estado de Derecho y la ley de que va a suplantar el Poder Judicial con una instancia internacional ilegítima en el país. Ese sí es un golpe de Estado y no blando, es un golpe de Estado duro y la población y la ciudadanía, la prensa, todas las instituciones del país tenemos que rodear a la Constitución de 1991 e impedir lo que usted pretende. Es acudir a unas instancias que han validado a Maduro, han validado a Ortega, que han validado a su famoso ministro Iván Velásquez, que mientras abandona la fuerza pública está conspirando contra el orden constitucional. Respaldo también total a la Fiscalía General de la Nación en sus actuaciones del día de ayer investigando el grave hecho de violaciones y derechos humanos ocurrido en los sótanos del Palacio de la Casa de Nariño. Respaldo total al Consejo de Estado, la Corte Suprema y a toda la jurisdicción y a la Procuradora General de la Nación. No vamos a permitir una dictadura a Gustavo Petro.